La palabra es la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, en la Argentina, en nuestro país, en el año 2018, nos decía la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que eran 14 millones los argentinos y las argentinas que no podían asegurar en cantidad y calidad su alimentación. Hoy, después de la agudización de la crisis del modelo neoliberal que estamos sufriendo los argentinos en este último año, y particularmente después de la devaluación de agosto, no nos equivocaríamos si afirmáramos que ese número es todavía más dramático. En el mismo sentido, la UCA también nos advirtió recientemente en relación a que el hambre se ubica hoy en la Argentina en su punto más alto en una década. Es, estoy segura, para todas y para todos nosotros, una realidad inadmisible, moralmente inadmisible. Es inadmisible que en un país como el nuestro, que históricamente se ha jactado de producir alimentos para 400 millones de personas, hoy uno de cada tres de los 44 millones de argentinos no tengan garantizado el plato de comida en la mesa familiar. No podemos aceptar esta realidad, no podemos aceptar que el flagelo del hambre se haya vuelto a instalar entre nuestras familias. Y es esta situación, este verdadero drama social, lo que insoslayablemente ordena la agenda de la política. Por favor, diputado, podemos guardar el silencio. El punto número uno, indudablemente, es garantizar el acceso a los medicamentos. Por eso, señor presidente, esta norma que vamos a aprobar, el acceso a los alimentos, perdón, esta norma que vamos a aprobar, tiene una doble relevancia. Primero por su contenido en sí mismo, pero también, y lo quiero resaltar, porque se inscribe en el marco de una política integral que hemos denominado Argentina contra el hambre, que no es la prioridad de un gobierno que va a asumir el próximo 10 de diciembre, sino que es lo que debe ser la prioridad de todas y de todos nosotros como sociedad argentina. Creo que todos anhelamos que con esta norma que hoy vamos a aprobar estemos dando el puntapié inicial para un camino de transformaciones que vamos a comenzar a transitar en la Argentina, como muchos diputados y diputadas han reclamado transformaciones que deben volver a colocar a los que más sufren, a los que han sido excluidos durante los últimos cuatro años por la política económica en el centro de la política otra vez. Esta ley no sólo protege el bolsillo de los argentinos y de las argentinas, de los trabajadores, de las familias, de los consumidores, favoreciendo el acceso a la diversidad de bienes, limitando las prácticas monopólicas, como aquí se dijo, de las grandes marcas, de las grandes firmas, de las empresas multinacionales, protegiendo el derecho de los consumidores. Además, se ocupa de cuidar a otro conjunto de actores que también han sido muy castigados por la política económica durante los últimos cuatro años. Me estoy refiriendo a nuestras pymes, a nuestros productores regionales, a nuestros productores de la economía popular, campesina. Porque abrirles a estos sectores, a estos actores, las puertas de las grandes superficies comerciales donde se produce el 40% de la comercialización de productos frescos, refrigerados, químicos, de limpieza. Una cifra que llega al 55% de nuestra provincia de Buenos Aires. Abrirles espacios que les estuvieron históricamente vedados, que mejoran sensiblemente la oferta para todos los consumidores, es sin lugar a dudas una de las grandes virtudes de esta norma que vamos a aprobar. Y finalmente, señor Presidente, hay un elemento más que creo que merece ser rescatado del contenido de esta ley, que se observa, por ejemplo, la creación del observatorio de la cadena de valor, y tiene que ver con el retorno del Estado. Un actor que ha sido el gran ausente en el escenario económico, por lo menos ausente en los temas que hacen a las cuestiones trascendentes de las grandes mayorías nacionales en los últimos 4 años. Un actor fundamental que es el gran equilibrador del escenario económico, el gran equilibrador de las relaciones económicas, y que esperamos también que en esta nueva etapa de la Argentina vuelva a ocupar el rol central que nunca debió haber abandonado y que esperamos que nunca más abandone. Porque es el Estado el que debe garantizar en última instancia que la única relación de poder que rija en la economía argentina sea el poder de la justicia y de la igualdad para todas y todos los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.